En realidad los estudiantes deben de realizar diversas técnicas para apropiarse del conocimiento. Lo que recomendamos para la preparación del examen de admisión es que los muchachos realicen esquemas, realicen precisamente diagramas. Por ejemplo, en una lectura ellos pueden ver precisamente las ideas principales, ideas secundarias, el vocabulario contextual, los sinónimos, los antónimos. Es fundamental que ellos tengan presente que no deben memorizar términos, no deben memorizar estructuras oracionales, no deben memorizar frases gramaticales. Lo importante es que ellos puedan inferir, por ejemplo, en la lectura, identificar cuál es el tema principal, cuál es el mensaje del autor, cuáles son las ideas principales y secundarias que refuerzan ese tema, el nivel de lengua que utilice ese texto, si es una lengua popular, si es culta, si es especializada, los antónimos, los sinónimos que están presentes, las inferencias que existen, qué es lo que el autor me quiere transmitir entre líneas. En suma, los muchachos deben de prepararse no de forma mecánica, ya esa pedagogía totalmente conductista, estructuralista de hace 30, 40 años se debe desechar. Lo viable es que ellos puedan precisamente apropiarse de las técnicas de estrategias de comprensión lectora utilizando muchos procedimientos mentales como lo que es la inferencia, la deducción, la imaginación, elaborar mapas conceptuales, elaborar campos semánticos, elaborar una guía de estudio, pero que no sea algo riguroso, sino que trabajen solo con ideas principales, con palabras claves, porque el examen está diseñado precisamente en desarrollar en los muchachos, que ellos desarrollen sus habilidades lingüísticas, especialmente la comprensión lectora y aspectos relacionados con el vocabulario. ¡Gracias!